Hola, soy Miren, asesora de decoración e interiorismo en decoloriluz.com y te doy la bienvenida como siempre a este su canal. El post de hoy se llama La ropa de cama para una cama perfecta. Recuerda que sólo es un avance del post publicado en decoloriluz. Si te interesa conocer la información completa recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el enlace que te llevará directamente al post. También te animo a que si decoloriluz conecta contigo que te suscribas. Si es que aún no lo has hecho para que te llegue un aviso cada vez que publique un vídeo post activa la campanita con todas las notificaciones. Este post aunque está dentro de la categoría menaje y detalles lo publico y de forma especial por la entrada del otoño que ocurre hoy en el hemisferio norte y por la entrada de la primavera en el hemisferio sur y trata de ropa de cama en general. Para dormir calentitos si me ves desde el hemisferio norte y fresquitos desde el hemisferio sur y obviamente para que quede tu dormitorio bien decorado. ¿Y por dónde empezamos? Pues por el principio. En el post publicado sí que empiezo por el principio. Te recomiendo que lo leas pues te cuento un poco sobre la historia de la cama y de la ropa de cama. Pero aquí lo primero que te diré es cómo elegir las sábanas. Las sábanas tienen que ser confortables y con un mínimo de calidad para que el tejido dure y no se deteriore pronto. Es una inversión. ¿En qué hay que fijarse? En la calidad de hilos. Para que tenga una calidad buena tiene que tener entre 200 y 600 hilos y también te tienes que fijar en la clase de tela dependiendo de las fibras usadas. Te las voy a ir mencionando de sábanas más fresquitas y transpirables a térmicas. Te dejo en la pantalla un esquema. Algodón, lino o algodón con mezcla de sintético o lino con mezcla de sintéticos, tergal, percal, franela, pirineo y coralina. Y después de las sábanas lo que cubre la cama. Igualmente te lo voy a ir diciendo de más fresquito a más térmico. La colcha, cobertor, que es una colcha más gordita. El edredón, que es como una colcha con relleno. La manta y los nórdicos, ya sean entredones o rellenos, con los cuales tienes que adquirir aparte una funda nórdica. Sobre los nórdicos quiero decirte algo, quiero puntualizarte algo. ¿Cómo elegir bien un nórdico? Fíjate en el gramaje, pues eso te dirá para qué esta acción es. Como verás en pantalla, de 200 a 250 es primavera u otoño. De 300 a 350 es cuando ya hace frío. Y más de 400 cuando ya hace mucho frío. Eso es los gramajes que tendrás que elegir para cada una de las estaciones. Después, como algo especial, en plan de nórdico están los nórdicos cuatro estaciones, con dos gramajes diferentes en el propio nórdico, 150 y 350. Y se adapta bien a todas las estaciones. La cama ya está vestida, pero si quieres puedes decorar con cojines y con un plaid a los pies de la misma. Te dejo viendo unas imágenes de las posibles combinaciones de colores. Para mí, todos los textiles dentro de una estancia tienen que llevar un ritmo, es decir, un color que se repita en todos los textiles. Te dejo con las imágenes. Gracias. Si quieres ampliar la información de este vídeo post, recuerda, en la descripción del vídeo te dejo el enlace, que te llevará directo a él. Muchas gracias. Te espero en la web.